¡Gloria! Me entiendo porque tiene razón la piba, ¿qué pasa? ¿Qué problema tenés con eso vos? Esto es lo que lograste, ¿ves? ¿Te das cuenta? Yo vi con mis propios ojos como Julia sufría en el hospital mientras su madre se moría. Cuando se murió, Julia juró hacer justicia y yo juré protegerla. Así que por el juramento que hice y porque es la mujer que amo, te aconsejo que no se te ocurra tocarla. Porque ya pasará algo y me vas a conocer. Le pintaron todo con aerosol, ¿viste la fachada de la...? ¿Lo viste? ¿Qué es Fernando? ¡Mentira! ¡No lo veas! ¡No lo veas estar pado! ¡No te va a gustar! ¡Vos cerraste la fábrica, flaco! ¿Qué haces? ¿Qué haces con mi llave del auto? Escúchame, no tengo el auto, lo dejé, vine en Bondi. ¿A dónde vas? Hacerme cargo. Te pido por favor que te vayas de mi casa, que tenga una reunión importante. Yo voy. Ya mismo, necesito silencio en serio. Ah, dale, va. ¿Viva? ¡Che! Ok. Vale, vale, vale. ¡Vale, vale! Si tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza Tengo esperanza Puedo seguir No existe el miedo, no, no Si tengo tu amor Tengo esperanza Tengo esperanza ¿Dónde existen eso? Por favor ¿Qué cosa? Ay, me muero ¿Qué lugar? Está pisantino Buen día Y hasta tienen un altibes Es retro total No, ningún retro, señora, disculpe Esto es un convento, señor Señorita, señorita, nunca puse la firma Me concubiné varias veces, pero ahora estoy soltera otra vez Perdón, ¿qué necesitaba? Necesitaba comprobar con mis propios ojos que lo que me dijo Fidel es cierto No entiendo nada ¿Quién es usted? Débora Sahid La turca Diseñadora de modas Y estoy buscando una amiga Muy, muy, muy amiga Que era tan atorrenta como yo Pero parece que se metió a monja ¿A quién busca? No lo puedo creer Loca Saliste de una estampita Turca, ¿qué haces acá? ¿La conocés? Bueno, menos mal Que estábamos a llamar a la policía Es una amiga de toda la vida De toda la vida De toda la vida ¿Podés agregarle un poquito de agua a las lentejas que yo me quedo con ella? Diseñadora de moda Ay, mi amor Ay, 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 ay Turca Ay No puedo creer que estés acá Justo adelante mío Qué loca Sí, yo tampoco Justo acá diría yo Jorge, policía Vos, monja ¿Cuándo la vida se puso a patas para arriba? Yo te juro que hoy no tomé una gota de alcohol Ay, nena Ese luquete te da re pesebre viviente ¿Sos re betula? Ay, por favor Turca No digas eso No soy re betula Que tú la virgen Bueno, sí Ah La turca Ah Qué Cómo le va, mucho gusto Sí, encantada Sí, soy la hermana Sí, ve Sí Es una amiga mía ¿Qué no es este? ¿Eh? No, que ya nos vamos para la cocina Ay, si mi mujer me viene en un convento rodeada de monjas Se mueren tres veces Ay, qué loco Ay, me viene en un convento rodeada de monjas Oh, qué niña Ay, me viene en un convento rodeado de monjas Ay, me viene en un obergue ¡Eh! ¡Espereza! 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 ¡Qué pasa! ¡Puñera! 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 ¡Soy yo, soy yo! ¡Padre! ¿Qué hace acá? Perdón, tu hija. ¿Estás bien? ¿Qué hace acá? No entiendo. Vine a buscarte. No puedo creer que guardaste todas estas fotos. Ay, sí, mirá. Mirá. Absolutas reliquias acá. Mirá. Y mirá esta. Mirá esta, por favor. Pensar que esas pilchas que hacíamos fueron mis comienzos en la moda. Sí, es verdad que nos vestía para la banda de rock. Mi amor, si yo no los vestía, salían a tocar en joguinetti musculosos, unos reos. No me imagino vistiéndome así ahora. Ay, yo no me imagino, garuche, cómo llegaste al hábito. No, la verdad, monja. Bueno, bueno, bueno. No, no es para tanto, ¿eh? No es para tanto. Bueno, no es para tanto, mi amor. Vos eras pura expresión, mi vida. Eras rock, colores, libertad. A ver, ¿dónde escondiste toda esa partitura? ¡Cállate! La gente cambia. No, vos cambiaste. Y Jorge, mirá de mí, yo estoy igual. Sí, vos seguís siendo la misma loca de siempre. Ay, mi amor, lo bien que te vendría un poquito de mi locura. Salir de este antro, trabajar en algo, no sé, cantar, ¿eh? Por ejemplo, ¿seguís cantando, Clarita? No, no canto más. Podría cantar acá en el coro, pero... Ay, mi amor, los salmos cantás acá en el coro, un plomo. Querida, vos eras rock pesado. Papo, Jimmy Hendrix, yo no te imagino con ese luquete cantando... ¡Me gusta ese tajo! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Cállate, que nos van a echar! Soy una religiosa ahora. ¿Me escuchás? Un poco de respeto acá adentro. Ay, mi amor, déjame de hinchar. Una religiosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Va a venir la hermana Rottweiler? ¿Eh? Que se atreva esa. Escuchame, escuchame. Soy chiquita, ¿cómo me ves? Yo practico artes marciales. ¡Ay, Kido! Eso es un desastre, tu caso es un desastre. ¿Y qué hiciste de tu vida, además de practicar artes marciales? Me junté con un griego en Londres. A los tres meses me separé en París. ¡Ay, sí! Ahí conocí un francés que tenía bodegas y vos viste que yo con el vino tenía una debilidad. Bueno, él decía que tenía bodegas. Era borracho. Me separé a los dos años en Italia, pero me enamoré de un romano que me duró una semana y media. Después fui a la India y ahí, bueno, medité, 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 medité y volví. Porque me di cuenta que esa vida cibarita no era para mí, me volví a Londres. Qué vida dulce tuviste, ¿no? Mejor me fui a Miami, mi amor. ¿Sí? Sí, vida dulce. ¿Por qué lo decís? No, digo, ¿cuántos caramelitos te comiste? ¡Ay, callate! Y bueno, en Miami me dediqué a la pilcha. Pero después me aburrí mucha palmera, ¿viste? Y hace dos meses que volví. No sé hasta cuándo. Bueno, y acá estás. Acá estoy. Es una vida linda, pero igual un poquito te la agrandé, ¿viste? Ya sabés cómo soy. Además, si yo te hubiera dicho, ¿viste? Que no salí del barrio, del Bronx, al lado de tu vida escondida acá, mi amor, la mía, hubiera parecido una película de Hollywood. Pará un poquito, pará un poquito, un poco más de respeto. Yo soy una religiosa ahora, a mí me gusta ser monja y, bueno, se me despertó la vocación. Mirá, con todo respeto al señor Jesús, le tapamos los oídos para que no escuche. Vos pintás para monja mi vida, como yo para contadora pública, por favor, a otra con ese cuento, ¿viste? No me chuchés a mí, ¿viste? Pero ¿cómo me vas a hablar así? Es que es así, claro. Mi único amor es a Jesucristo. Buah, ya empezamos. Bueno, mirá, ¿quiere que te diga una cosa? Tu único amor es a Jesucristo, mi amor. Y yo tengo diez palos verdes acá en esa carterita, me los voy a llevar a ver si todavía los tengo que dar para donaciones, ¿eh? ¿Sabés lo que te digo? Así te lo digo. Porque es así, mi vida, es así. A mí no me lo digas eso. No me hagas reír. Vos tenías vocación para amar la música, Clara, y para amar a Jorge. Miráte esta foto, mirá de esta foto. Por favor, que estoy indacando. Por favor. A ver, ¿qué? Yo ahora me tengo que ir. Me tengo que ir, pero el sábado voy a volver, ¿sabés? Voy a volver y te voy a llevar a ver si te ventilo un poquito el hábito y se te despabilan las ideas. ¿Aremos a dar una vuelta? No entendiste nada. Sí, no, no entendí nada. ¿Sabés qué? No entendí nada. ¿Y sabés cómo te quiero? Con doy caspirozcas en la mano, a ver si así entiendo un poquito más. Porque a mí con este tecito no se me aclaran las ideas. Escuchame, ven para acá. No terminan acá, vamos a la verdad. Vení para acá. Padre, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Cada vez que estoy en el fondo de un pozo, usted aparece. ¿De dónde salió? Me avisó Miguel. Vino, bueno, es una larga historia. Contaron que la estabas pasando muy mal acá. Y quiero saber cómo estás, cómo te sentís, qué pasó. Contame todo. Ah, muy mal, me siento. Estoy peor que mi bicicleta. Mire cómo quedó. ¿Qué dices? ¿Mi bicicleta con este frío por medio de la ruta? ¿Dónde vas? Me voy, me voy. Porque me odian. No sé cómo me trataron todos en el pueblo. Me hacían pintada, Julia, traidora. Me rompieron un libro de mi casa con una piedra, una violencia. Ya lo sé, ya lo sé, vine a hacerme cargo de eso porque yo cerré la fábrica y también me quiero hacer cargo de lo que pasó con tu mamá porque realmente me siento culpable. O sea, no estuve atento como tenía que estar. No, bueno, no diga eso. Es un poco culpa de todos. Yo hice la denuncia, así que esta gente está enojada. Obviamente se quedaron sin trabajo, no los indemnizaron. No, eso se les va a pagar. Yo sé que están apurados, pero va a ser lo antes posible. Y voy a hablar con ellos, se quedan tranquilos. Despreocúpate de todo, ¿sí? Sí. Se va a reabrir la fábrica, te lo juro. Sí, yo le creo. Bueno, y también me puso muy mal volver a mi casa. Es la primera vez que yo vuelvo después de la muerte de mi mamá. Sí, me imagino muy fuerte, ¿no? Horrible. Entrar y... Y que no esté ahí, ver sus cosas. Fue feo. Encima no tengo a dónde ir. ¿Cómo no tenés a dónde ir? Sí que tenés a dónde ir. Esperanza. Dale, vamos al auto, que hace frío. No, 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 no. Yo le agradezco que sea venido, yo no le quiero traer más problemas. ¿Usted sabe lo que dicen? ¿Cuándo lo ven? No me importa lo que digan, no me importa nada. A mí vos estás así por mi culpa, mirá todo lo que te pasó. No te voy a abandonar. Qué linda sonaba eso. ¿Qué pasó? ¡Ha encantado bingo en la sala! ¡Ay, no puedo creer! ¡Me quedé sin batería, padre! ¡Mire, apagado! Hay cosas peores de aquí, vení que nos vamos a morir en frío. Eso va a ser peor todavía. Vamos, vamos a ver acá. Vamos. ¿Puedes? ¿Seguís acá? Sí, sigo acá. ¿Vos seguís acá? Ay, primo, ahorita te tengo que pedir un favor. Vi una amiga re cheta, re quejillosa. Necesito que estén en silencio, que no hagan lío, que no se abran del cuarto. ¿Una amiga como vos viene? Mucho, primo, pero no sabes lo que es. ¡Juana! No, qué pena. Justo Juana se fue a hacer las compras. Una macana me... Please, ayúdame, Peque. Ayúdame, por favor. No hagan líos. Manténganse estalladitos y adentro del cuarto. Ay, qué horror. Piri, ya voy. Muy bien, ya. Hola, gorda. ¿Qué haces acá? Buenos días, ¿no? Decime que tu novio no está así. Nos mimamos. Te pido un favor, gato. Te puedo pedir un favor. Ey, escúchame. ¿Te podés ir? ¿Qué vez te apareciste hay problemas? Please, no sé, corre, maullá. Hacé lo que hacen los gatos, pero andate. ¿Qué querés? Voy a ser parte de la comunidad de Tommy. Así que anda acostumbrándote porque vamos a vivir todos juntos. Pará un poquito. No sé cómo vas a entender que yo tengo... No, soy testaruda. Soy testaruda, terca como una mula, Clara. ¿Sabés? No sé si me interesa entenderte. No tengo ganas. Yo te llamo. Y vos vas a ver la manera de salir de acá para venir a cenar conmigo. Y ojalá te pueda cambiar ese hábito por un vestido increíble que te quedaría pintado con esos ojitos. Mirá, a ver, ¿es qué tenés? Y unos estiletos rojos. Que me traje de Estambul. Javi, no sabés lo que... No, quédatela. Quédatela como su venido en mi visita para que te ayude, amor. Para que te ayude a recordar los buenos tiempos. ¡Oh, buá! ¡Shh! Toda la boca. No me interesa. ¡Oh, buá! Pará, pará, turca. Pará un poco. No me dejas hablar. ¿Ya pasó la turca por acá? Qué velocidad, ¿no? Sí, pasó por acá. Vino como... No sé, mostraba un montón de fotos. Se tiraron el pasado encima y se fue así como una loca. No me dejó meter un bocadillo. Hizo lo mismo en la comisaría, ¿no sabés? ¿No sabés el despiole que armó? ¿Ah, sí? Sí. No, que digo, no sabía que había ido a la comisaría. Sí, sí, sí. Estuvo ahí, estuvimos charlando. ¿Y cómo oye? ¿Vos le dijiste? Te pido perdón. Sí, yo le di la dirección de acá. Espero que no te hayas ofendido. Lo que pasa es que me estaba haciendo un piquete en la comisaría. No se iba más. Bueno, no. No, estuvo bien. Nosotros éramos muy amigas. Amigas del alma, así que... Pero sigue más loca. Muy loca. Sí. Muy loca, sí. Parece que se casó en Londres. Sí, se divorció en Grecia. No, 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 en París. ¿Se juntó con un musulmán? No, eso me parece que está como una cosa de... Mentira. Me hizo reír mucho, ¿sabés? Sí, muy loca. Mucho me hizo reír. Mucho, mucho. A mí también. Se nota, como ahora. ¿Como ahora? Digo, que te estás riendo, más o menos como te reías antes. También con esa foto. Buenos días. No, buenas tardes. Es un comisario... Me parece que está un poquito desorientado de banda, porque hoy no hay clases, no sé qué hace acá. No, 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 en realidad lo vine a ver al padre Tomás para darle algo, no estaba, entonces la encontré a la hermana Clara y nos quedamos charlando. Ah, qué casualidad, ¿no? Porque usted hablando con la hermana Clara, sinceramente es algo que no se acostumbra a ver acá en el convento. Pero bueno, la hermana Clara ya recibió muchas visitas hoy, es un comisario, discúlpeme, es una por día y ya, ya no sé cómo... Sí, entiendo, entiendo. Me voy, entonces. Buenas tardes, buenas tardes, hermana. Buenas tardes. ¿Cómo está el subcomisario? ¿No está como...? ¿Qué? Yo digo, Clara, ¿por qué insistís en traer el pasado a tu vida? Ay, por favor, Genoveva, deja de meterte en la vida de los demás, yo resuelvo mis cosas, por favor. Bueno, yo lo digo por tu bien, sinceramente, yo sé que te cuesta creerlo por mis características, por mi fama, en realidad, por mi religiosidad, pero es verdad, yo lo único que hago es tratar de protegerte, porque... Fíjate, vos viste lo que hizo esa chiquita, la Esperanza, con el padre Tomás. Está desesperado. Yo lo escucho de noche, sufre, sufre, lo sé. Por favor, tripino, no, 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 no. Tratá de que el convento, viste, no. Bueno, basta. Bueno. Basta, Dífana. Basta. ¡Ay, Anita! ¡Ay, gatito! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, mirá qué grande! ¡Déjame verte! ¡Déjame, mirá qué guapo, qué guapo! Y vos estás más linda que nunca. No me chamuses, que ya veo que te estás lastrando todo. Y bueno, qué sé yo. ¿Que te instalaste? Un poquito, sí. ¿Y Máximo sabe? No, no, si no le cuenta a Eva, no. Si vos te querés quedar, Eva tiene bigote. Bigote y barba. ¡Perfecto! ¡Ay, qué alegría, gatito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, Clarita! ¿Qué pasó? A ver. No, me pinché. Porque no uso los anteojos para coser. Me pinché. ¿No tenés nada acá? ¿Cómo que no? Ni salida ni nada. Mirá. ¿Qué pasó acá? A ver, mírame. Vos, ya estás por llorar. ¿Vos me decís que esto es por un pinchazo? Esto con un dedalito se arregla, Clarita, ¿eh? Son años de coser. Me vas a decir que te vas a agarrar un ataque así por... ¿Qué está pasando, Clarita? ¿Qué pasa? Tengo un mal presentimiento, Beatriz. Ay, pero... No, pero... No, no me asuste porque parece espilar. No empecemos con esas cosas. A mí no me gustan, ¿no? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Con qué? Con Esperanza. ¿Por qué, Clarita? Va a estar todo bien. Esperanza está haciendo su camino. Se está dejando llevar. Es muy joven. Imagínate las vueltas que puede dar la vida. Sí, por eso mismo. Porque está haciendo su camino sola. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? No tenés por qué preocuparte. Lo que pasa es que lo que yo creo es que la extrañás porque te encariñaste mucho con ella. Sí, bueno, es eso. ¿Está mal? ¿Está mal que me haya encariñado con ella? No, no está, mamá. No está, mamá. No te pongas a risca otra vez. Es normal. Uno siempre tiene una novicia preferida. La mía es Diana. Es un amor. Es amorosa, ¿viste? Que todo como... Como frágil. Así como miedosa. Me identifico un poco con sus sustos y su sensibilidad. Ay, es hermosa. Sí, yo también me identifico un poco con Esperanza. Me extraño mucho. Espera, ¿por qué no hablamos con la madre superior? Porque estoy segura que alguna noticia debe tener de Esperanza. Vamos. No. No, mejor con Jorge. Lo llama Jorge. Le digo que llame a la comisaría de allá de la Marisandita. Averigua dónde está y cómo está y qué. Y si puede darnos alguna información. A ver. Con Jorge. Rápido lo metimos en el medio a Jorge, ¿eh? No. Jorge, cualquier cosa. Qué gusto ahora, ¿te parece? Que tenías enterrada la historia. Que pediste no estar más en el aula. Pero parece que no. Parece que todos los bondys conducen a Jorge. Dale. Una consultita. El dibujito del tanquecito amarillo. Significa... No hay nafta. Ahí va. Me equivoqué. No hay. No, no tenemos. Está bien. No, no estamos bien. ¿El remolque tiene? Sí, pero no tengo el teléfono, ¿eh? No, no. ¿Ves que tengo esto? Mirá. El cargador. Perfecto, va ahí. No, pero esto no anda. Entonces no tengo... Estamos bien, estamos bien. No, no, estamos bien. Estamos bien. Pero bueno, también hay que tener paciencia. Tranquilidad, tranquilidad. Déjeme pensar un segundo. Dos opciones. Bueno, dale. La primera. Aquí entre mis cosas, tengo un coaching. ¿Qué? Un coaching. Me lo pongo bien y salgo a un dedo y alguien nos va a frenar con semejante bomba. Opción dos. Tenemos su cuellito, que si se lo pone, alguien puede pasar. Digo, no sabe todos los días de la vida un cura desvalidó en el medio de la ruta. Lo van a dar y van a decir... Y ahí me se va con usted. ¿Son tus dos opciones esas? Sí. Dejálas ahí, Esperanza. Te lo pido, por favor, en serio. Porque el cuellito, lamentablemente, lo perdí en la estación de servicio cuando bajé al baño. ¿Estás cargando? No. Y lo del... Hot Sheen... Pensé que era un chiste, pero de verdad... No, no tengo lo que ir a ver. Te lo pido, por favor, que no. ¿De verdad no me lo voy a dejar poner? No. Bueno, tengo otras cosas para hacer. Quiebro cintura, saco boca, ahí va. No, Esperanza, no es gracioso lo que estás haciendo. Me van a dar bola. Esperanza, no me hagas. Yo sé lo que les digo. No, 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 no. Esperanza, gracias. Esperanza, dale. Parate bien, Esperanza. Parate bien. No, no me vio. Porque la gente pateja... Anda con el celular, va a chocar. Este va a chocar. ¿Me podés escuchar? No me gusta que hagas eso. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué? Estoy haciendo dedo. ¿Qué quiere que haga? Hay otras cosas para hacer. A ver. Puedo ir caminando al pueblo, misioné por todo el país. No tengo ningún problema. No, no, bueno, una trampolla. ¿Qué pasa? Espere, Forrest Gump. Son 30 kilómetros que queda la próxima estación de servicio. Va a morir en el trayecto y yo voy a morir acá esperándolo. Bueno, está bien. Hagamos una cosa porque con vos no se puede discutir. A ver. Prácticamente. Te doy 10 minutos. Si no para nadie, voy caminando al pueblo. 15 minutos. 12. 18. 11. Cerramos ahí. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¿Cómo andás? ¿Qué pasó? Nos quedamos en lafta. ¿Cómo nos quedamos? ¿Vos y quién más? Y él. ¿Cómo que Julia no está? No está, no está. Te digo que agarró la bici, viste, estaba medio chinche, estaba enojada, no quiso comer los caños. Sí, bueno, cuestión que no importa. Se fue, yo dije, da una vuelta, una vuelta a manzana, como mucho, dos, y vuelve, más no, no volvió nunca. No. ¿Y Tomás? No, ya tendría que haber llegado, Tomás. ¿Quién es Tomás? Tomás, mi hermano, el, bueno, el padre, Tomás. El padre, el padre, sí, 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 no, nadie, no, no. Ay, al final alguien. Me tomé el primer bondi que salió para acá. Ay, amigo, gracias, acá está... ¿Qué hacíamos acá? Más respeto que soy tu jefe, ¿vale? No, acá no sos nadie más que el tipo que dejó a medio pueblo sin laburo. Así que si querés voy y les digo que llegaste a ver qué bienvenida te da antes, ¿parece? Claro, nada, decí lo que quieras. Aclarales, aclarales, aclarales que el que cerró la fábrica no fue yo, fue mi hermano. Aclarales eso, ¿verdad? Ah, venga, ¿y el que no paga las indemnizaciones también es tu hermano? ¿Cómo? Si ya depositamos. ¿Cómo? ¿No entró? No, no, son temas del clérigo bancario, olvidate. Tomatela, Max. Sí, sí, si tuviera un auto ya estaría en camino, no te preocupes. Así que vas a tener que tener paciencia, esperar a que yo llame a un taxi feliz acá, esperar a que me enganche un poco de señal. Tomá, yo te presto, si querés. Ah, ya, bueno, debes agarrar. ¿Y cómo estás? Bien, 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 bien. Fue muy loco, quise como arreglar la cadena, pero con bronca y me terminé de... No importa. Gracias, bien, 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 me vino bien. Bueno, vos ya sabés, son 15 minutos de hielo, 30 minutos sin hielo, 15 minutos de hielo. Ahí vos ya sabés estas cosas, te redoblaste. Sí, me doblo mucho porque hay mucho pozo en la zona. No saben lo que me gusta, que haya huéspedes en la motor, porque le cambia la energía, viste, con cada huésped es algo nuevo. Bueno, ya saben, yo ya les hice el tour. Ahí está la heladera, ahí están los tomates y la lechuga, ahí están ustedes, acá estoy yo. Así que para hoy y para la cena va a estar todo lindo, ¿eh? Quédense tranquilos. Dale, dale. Bueno, no, 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 ay, perdón. Ah, me quemé, perdón. Ay, por favor, padre. Perdón que te lo saqué, si te pido mi disculpa, pero me da alergia. No, 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 está bien. Sabés que lo de la cena te agradecemos mucho, pero no podemos, porque tenemos que irnos a la estación de servicio ahora, ¿sabés? No, 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 bueno, sí, 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 no, 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 porque, no, acaba de bajar el sol. ¿Y? Sí. Y no, yo respeto mucho la naturaleza. Además, además no andan las luces de posición de la motor, no andan bien la bocina, ¿viste? Y hay mucho control de policías y bueno, yo respeto, así como me ve, respeto mucho las reglas, las rajatablas. ¿Sí? Sí, así que quédense tranquilos porque usted tiene a su novia lesionada, van a comer rico mañana a la mañana, sí, que tiene a su novia lesionada, van a comer rico y mañana a la mañana. Ay, no hace falta aclarar todo, por favor. Nos tenemos que ir hoy, sí, o sí, espectacular. ¡Cállese, viejo loco! Voy a explicar lo que está sucediendo, permiso. Nesta, querido, lo que está sucediendo es esto. Tomás necesita, a ver cómo te lo digo, fichar. A fichar. En donde vive. Capitalismo puro. Totalmente. Tiene que fichar. Yo no, yo tengo otra realidad, soy un poco más libre por una situación... Porque... Está bien, no. La cuestión es que él tiene que fichar. Sí. La pregunta es la siguiente. A ver. Patineta, surqui, caballo, moto, longboard. Digo, algo en lo que Tomás pueda ir a buscar nafta. Sí, tengo, pero no acá, no acá. Y yo ya les expliqué, ya bajo el sol hay que respetar la naturaleza, no podemos ir en la moto, ¿sí? En la estación está 20 kilómetros, quédense tranquilos, disfruten, que mañana apenas canta el gallo... ¿Tenés gallo? No. No, no tengo gallo. Pero apenas canta el gallo, yo voy a buscar a mi banda, a la terminal, desayunamos y después vamos... Pará, ¿tenés una banda? Tengo una banda, sí, de música. No, ¿cómo se llaman? Los Enanitos del Jardín. No, fue un momento rarísimo de mi vida, pero bueno, yo canto, toco la... No, 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 escúchate esta, escúchate. ¿Qué? La casualidad de la vida, padre. La casualidad es... ¡Qué locura! Pará, ¿ustedes tocaron de la Merced? Sí. Mi prima, mi prima Gilda, mi prima Gilda me dijo mil veces de ir a verlo porque siempre me pareció una banda inmunda. No te vengo a cruzar a la... ¿Puedo creer? Porque arrancamos el show con banda inmunda. ¿Qué? ¿Tú eres así? Totalmente. Me queda bárbaro. Sí, bueno. ¿Tenés para cargar esto? Ah, este es el cargador del celular. Claro, es el cargador, sí. Sí, y este va en el cenicero, para encargarlo. Sí, claro. Sí, no, no anda. Porque nosotros somos veganos y se nos rompió y no lo arreglamos nunca más. Así que, no, 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 no. Así que bueno, quédense tranquilos, mañana cuando te traigo la banda te van a encantar. Sí, seguro. Te van a encantar si te gusta la música porque ellos son fantásticos, son muy parecidos a mí, pero no tanto. Así que va a estar buenísimo. Bueno, yo ahora me voy a dar un paseo de tres horas y media aproximadamente, que es lo que hago siempre. También nos conecto con las estrellas, toco el pasto, beso árboles. Así que yo no voy a hacer ruido. No vayan a la habitación de atrás, que es la mía, porque se pueden encontrar cosas que no están buenas. Quédense acá, pasenla lindo, hay comida. ¿Quieren algo que les prenda otro palito de...? No, no, no. No, listo. Bueno, chicos, qué placer tenerlos. Gracias, Nesta. Muy amable tu palabra. ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡A él y a su gorro, por favor! ¡Ay, padre! ¿Qué es esa cara? Se puede relajar un poco una noche. Estamos hablando de una noche, no es para tanto. No está bien lo que estamos haciendo. No está bien lo que hago yo. No está bien que esté acá con vos. No, no, no. No me dejaste decirle que no soy tu novio. ¿Y tanto le importa? No. No sé, qué sé yo, Esperanza, no sé. No sé, no sé. Relájese. Voy a ver, porque dijo que había cosas. Quiero chequear que podemos... ¿Le paro? ¿Arroz con tuco le va? Dale. Muy bien. Perfecto. Está bueno. Hermana, ya son más de las 10 de la noche. No puedo seguir esperando. No, bueno. Está bien, pero terminamos la copita. Está bien, salud. Padre, acá está el registro. Si lo haces, les pido mil disculpas por la demora, pero ¿qué pasa con esa impresora, no? Hay que cambiarla, ¿no? Porque está lenta, lenta. Un ruido hace pipi, pipi, pipi. Hasta ahora debo haber despertado algo. Pero, por favor, pero con el pipi, pipi, despertaste a alguien. Tenés una voz tremenda, divina, ¿eh? Pero una cosa... A ver. Ven, padre, acá está. ¿Qué es este, un registro de llamadas? Claro. Acá están las llamadas telefónicas que yo me estaba refiriendo, digamos. Yo tengo intervenido el teléfono del despacho de la madre superiora y también de los alumnos, porque, bueno, después de la amenaza de bomba, imagínese. Claro, había que tomar medidas. Muy bien, ¿eh? Claro. Que de paso no viene nada mal. No, 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 no. En realidad tengo el convento entero. Está cubierto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, fíjese. Ahora tiene. Acá hay un llamado, ¿no? Al subcomisario Jorge Correa. Sí. Fíjese, ¿eh? ¿Y de dónde? ¿De dónde? Acá dice, clarito. Ah, en el convento. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De despacho? ¿De despacho de la madre superiora? Quieno habrá sido, ¿no? ¿Se da cuenta? Me pregunto yo, quién habrá sido. Caramba. Por ejemplo, acá. Sí. Acá, también, hay un llamado, ¿no? Que se le hizo al padre Tomás. ¿De dónde? El padre Tomás que, dicho y sea de paso, no, ¿dónde estará? ¿No? ¿Cómo? ¿Por dónde andará? ¿Que el padre no está? No, no está. Salió a la mañana temprano. Sí. No está. Justamente, tampoco está... ¿Quién? ¿Quién va a ser? Ah, padre Fortunato. Buenas noches, madre. ¿Cómo está? Perdón, pero no es un poquito tarde para hacer una reunión. Madre, es lo que yo decía. Justo, justo. Recién estaba diciendo que qué tarde, ¿no? Para hacer una reunión que yo mejor me voy a retirar. Buenas noches, madre. Sí, justamente yo también me estaba retirando, ¿eh? Así que, bueno, buenas noches. No, yo no me preocupo. Simplemente digo que nosotros mañana tenemos muchas cosas que hacer. Sí, sí, no, no, desde luego. Hermana, mañana sigamos con la explicación del Salmo 2, 16. El 2, 16, sí. Cómo no, ¿eh? Sí, sí. Que descansen, ¿eh? Buenas noches, madre. Buenas noches. No, 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 no está hablando en mi cuarto. Yo, gracias a Dios, no tengo nada que esconder. ¿Se da cuenta? Ya veo. Usted no tiene nada que esconder. Estoy viendo. Qué rico. Esperanza, ¿sabés qué? Ya está la comida en cualquier... ¿Padre? Ay, no sé qué pasó. No sé qué pasó. No, pero no sé qué pasó. Esperanza, no lo toqué. No, perdoname, ¿eh? Qué vergüenza, por Dios. Padre. Perdón, perdón. Disculpenme, déjame un segundo. Pero no te vi. ¿Usted? ¿Usted tiró la cortina? Casi me ve desnuda, padre. Esperanza, me... Pero a usted le parece... Pero no, mentira. Mentira, hombre. ¿Verdad que sé? Ya sé que nos fue a propósito. ¡Qué hambre que tengo! Cuidado, está caliente. ¿Cómo está eso? Bien. Me parece que bien. A mí me gustó. Es rico. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora le voy a decir si está rico. ¿Qué me mira? Quiero saber si te gusta. Si no, lo probé todavía. Pero bueno, está... Bueno. Bueno, está bien, está bien. Está bien. Gracias. A ver. Dígame, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Me salió un grano? ¿Tengo algún...? No, no, no tenés nada. No. ¿Por la cara? Dígamelo. No, no tenés nada, no tenés nada, no. Bueno. Es que estás tan... ¿Tan qué? Nada. No me das caso, no... No me acostumbro a verte sin el hábito y... El pie mejor, ¿no? Por lo que veo, piso mejor ya. Sí. Buenísimo. Sí, la ducha me vino muy bien. Me alegro. ¿Blindamos? Déjeme, yo sirvo. Bueno. Bueno, sí, podemos brindar por el pie, decís. Por un pie no se brinda, padre. Por un pie. ¿Quién brinda por un pie? No es por... Jamás, por un pie. Nos quiero brindar por algo mucho más copado. ¿Sí le parece? No sé. Decime vos. Quiero brindar porque a pesar de todas las cosas feas que nos pasaron, estamos acá, usted y yo, con una noche increíble, en paz, lejos de todo. ¿Me va a dejar brindando sola? No. Brindo por... el amor y la paz en el mundo. Está muy bien. Gordo, ¿por qué no venís a la cama? Ey, amor. Ve. No me voy a enojar porque llegaste tarde. Dale. ¿Qué tengo que hacer algo para que te despiertes? Sí. ¡Ah! ¿Qué haces? Por fin. Ya sabía que ibas a venir en algún momento. ¿Qué haces acá, imbécil? No te voy a explicar otra vez lo mismo que hago. ¿Dónde está el enano? No, es cosa tuya. Lo que sí es tuyo es este delirio y de Tomás que te dio asilo. ¿Por qué no estás durmiendo en su cuarto y estás durmiendo en mi sofá? No entiendo. Que quería ver tele y en el cuarto de Tommy no hay tele, entonces me vine acá y... ¿Vos me estás tirando indirecta para que vaya con vos al cuarto? ¿Vos no tenés un mínimo de código? ¿Con el enano? No. No, te hablo de Tommy también porque yo soy su ex, ¿te acordás? No, no me acuerdo de... No, no me toques. Tommy es cura. ¿Vos entendiste esa parte? Sí, ya lo entiendo. Y esa partida ya la perdiste con el barba. Pero bueno, dale, subí una vueltita. Vamos a dar. Vení. Sos muy desubicados y además Máximo está por llegar en cualquier momento. Díganme. ¿A dónde va a llegar? Lo esperamos juntos. Vení, dale. Si te morís, gana. Mirá, mirá cómo me mirás. No soy sexy. Sos muy imbécil. Vení un poco. ¿Quiere estos? Ah, dale, gracias. Escúchame. Sí. ¿Quiere que en algún momento me ponga un despertador y a la noche cambiamos a la madrugada? O sea, usted viene a... No, 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 no te preocupes, en serio, yo hay misiones por todo el país, a veces dormí en cada lugar que no te podés imaginar. Además me desmayo cuando me duermo, así que no te preocupes. Sí, yo también. Hasta mañana. Sí, Dalia. No hay cáncer. Necesito que me digas que me quieres Necesito que me vengas a buscar Porque yo quiero saber si tu amor es verdad Si me miras a los ojos lo dirás Necesito la respuesta que me debes Antes de pedirle a Dios tu libertad Porque si pierdes tu fe ¿Qué podré yo esperar? Si este amor es para siempre o algún día morirá Para saber si es amor Tendrías que renunciar a tu fe Por ganar tu libertad Para saber si es amor No lo quiero Voy a vender estas cosas Bájate la aplicación y venden a la maula ¿Necesita algo, señora? Que te corras ¿Entendés? Con esta aplicación vendo todo, consigo la plata y me compro el sillón que me gusta ¡Ah, la maula! Che, todo muy lindo, pero ¿cómo le decimos a tu hijo que nos casamos? Por la camarita Si necesitas una compu, descubrí una notebook Asus con RAM de 4 gigas A 7.799 pesos Garbarino, pensamos en vos Che, todo muy lindo, pero ¿cómo le decimos a tu hijo que nos casamos? Por la camarita Si necesitas una compu, descubrí una notebook Asus con RAM de 4 gigas A 8.699 pesos Garbarino, pensamos en vos La papá que ya estrella, la patria La papá que ya estrella, la patria La papá que ya estrella, la patria ¡Papá! No, 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 no. ¿Qué te pasa, Esperanza? ¿Esperanza? ¿No está con vos? Yo quería saber si pasó por acá y ustedes la vieron o algo. ¿Cómo si la vimos? ¿No se fue con vos? Sí. ¿La Merced? Bueno, claro, pasa que hubo algunos problemas allá en el pueblo. Julia se fue. Quiero que sepan que están frente a su solución. Están frente a una de las mejores voces de la Argentina. Yo. Les puedo ayudar con el tema de la radio para que safen. Estaría buenísimo. ¿Alto? ¿Sí? ¿Alto? Esperanza, esperanza. Sí, mira. Ni se te ocurra, Esperanza. ¿Por qué? ¿Qué cosa, no? No está Esperanza, no está el padre Tomás. Parece que no estás muy preocupada por buscar la Esperanza, ¿no? ¿Qué? Mirá cómo se hace la desentendida. Sabés perfectamente bien de lo que te estoy hablando. Mirá, te voy a decir lo mismo que le dije a Máximo ayer en el pueblo. Esperanza ha desaparecido de la Merced por culpa de ustedes, así que yo que vos me hago cargo y empiezo a buscarla. No, que quiero que te acuerdes de la promesa de volver. ¿Cuál? Nadie sabe que yo tengo una hija, nadie sabe que ella es mi hija, ni ella misma sabe. Tengo que hablar con el padre. Por lo visto se ve más que vos de Esperanza. ¿Ah, sí? ¿Y qué más sabes? Subirme a su micro que está buenísimo y viajar y dejar todo atrás. Pero no sé, no se puede ser. ¿Entonces? ¡Gracias! ¡Gracias!